Bienvenidos al mundo de la educación y la crianza, de las relaciones entre padres e hijos, entre docentes y alumnos. Comienza Crecer con Paloma Hornos. Para el profesor Carlos Díaz, los maestros no son gurús estelares inalcanzables, todo lo contrario. Ellos nos enseñan, sobre todo, a evitar ese adelantamiento del puedo frente al quiero y al debo, de donde procede precisamente la patológica incapacidad de actuar con autonomía. Y es que los maestros tienen la noble tarea de enseñar. Enseñar a pensar, enseñar a cuestionar, enseñar a ser. Porque enseñar no es solo transmitir conocimientos. Así que hoy, en Crecer, contamos con tres maestros que nos van a acompañar en el camino de aprender a enseñar de una forma mucho más consciente. Nino Cervera, muy buenos días. Buenos días, Paloma. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nino? Bien, ¿tú qué tal? Encantada de tenerte aquí. Nino Cervera es profesor, especialista en formación del profesorado e innovación educativa, cuyos vídeos en redes se han hecho virales. Para Nino Cervera, quien se atreve a enseñar no puede dejar nunca de aprender. Nino, cuéntanos, ¿qué actitudes o habilidades debería tener, bueno, o ha de tener, o realmente tiene un buen profesor? Pues para mí, la primera vocación, porque quien no se dedica a lo que le guste, difícilmente puede hacerlo bien, no hacer bien su trabajo. Esa es la primera. Y sobre todo en las gargias, seguir aprendiendo, ¿no? Que yo creo que, como bien decías en tu introducción, los profes tenemos que bajarnos un poquito de ese pedestal y, de alguna manera, seguir aprendiendo día a día, actualizarnos y siempre estar pensando de qué manera ser nuestra mejor versión. Pero hablo de profes como hablo de cualquier profesión, ¿no? Cierto. Yo quiero un poco también desvincular la profesión de profes, que es muy característica de otras profesiones. O sea, al final todos quieren lo mismo, ¿no? Hacer lo mejor, nuestro mejor trabajo. Y para eso vocación y habilidad como profes, diría yo. También contamos con Sergio Marina. Buenos días, Sergio. ¿Cómo estás? Pues muy bien, querida Paloma. Un abrazo para ti y para todos nuestros amigos y compañeros que también están colaborando en este momento. Muchas gracias. Sergio Marina es doctor en Ciencias de la Educación y desde hace más de una década imparte conferencias y talleres relacionados con el cultivo del mundo interior. Y además lo hace a través de su canal de YouTube. Sergio, ¿es posible acompañar a otros si nosotros mismos no nos conocemos en profundidad? Pues qué maravillosa pregunta, querida Paloma. Decía un gran sabio, que fue Krishnamurti, que cuando hablamos de educación, en primer lugar lo que hay que es apuntar hacia el educador. La educación consciente, la educación verdadera, parte de educar al educador. Es decir, si ese educador no se conoce a sí mismo, no comprende la totalidad de su ámbito físico, de su mundo energético y ámbito mental y emocional, evidentemente, pues a la hora de poder acompañar a otro ser, a otro, en este caso, al educando, pues se va a hacer una tarea compleja. Es decir, yo no puedo atender, no puedo escuchar, no puedo observar a ese ser que tengo delante si yo, en primer lugar, pues eso, no ejerzo un proceso mínimo de atención en mi vida, de observación, de escucha consciente. Por tanto, el primer paso tendremos que poner en el educador el foco, ¿verdad? Y, sobre todo, en segundo lugar, Paloma, muy importante comprender que la relación entre educador y educando, en este caso, es una relación de tú a tú. Yo creo que ya percibimos todos en nuestro corazón que esa relación entre el educador que está en una posición y el educando en una posición inferior, yo creo que eso se tiene que acabar. Es decir, hablamos siempre de que educador y educando siempre coexisten al mismo tiempo. Es decir, el educador tiene que tener la responsabilidad, tiene que tener la humildad para también ejercer un proceso de aprendizaje en sí mismo ante la persona que tiene delante. Da igual si ese niño tiene tres años o es un adolescente de 17. Es decir, hablamos de una relación de tú a tú. Es decir, no solo de intercambio de conocimiento, no solo de transmisión, de introducción de conocimiento, sino todo lo contrario. La educación, la verdadera educación que fue y que sigue siendo, es esa educación donde se extrae, se saca todo el potencial del ser humano en cada instante. Con lo cual, esa sería mi primera aportación. Muchísimas gracias. Y, por último, se une a nosotros esta mañana el profesor Carlos Díaz, de quien me tomé la libertad de tomar prestada la reflexión con la que arrancábamos el programa. Bienvenido, profesor Díaz. Buenos días, buenos días. Carlos Díaz es doctor en filosofía, en derecho y en psicología, profesor universitario y autor de más de 300 obras, además traducidas a nueve idiomas. Profesor Díaz, Sergio Marina nos hablaba de que, en realidad, el educador y el educando se han de establecer una relación de tú por tú, pero, a su vez, los maestros tienen la responsabilidad de ser un modelo. Más que la responsabilidad es que, en realidad, se convierten en un modelo. Desde su punto de vista, ¿por qué han de ser modélicos los maestros? Bueno, realmente, yo no comparto la mayor parte de las cosas que he oído hasta ahora. A lo mejor es que estoy muy equivocado. Pero, en cualquier caso, ambas actuaciones responden a los mitos, los jamás dominantes. Uno de los cuales es el de la relación profesor-aluno. Hombre, es evidente que tienen que estar relacionados, ¿no? Yo soy un personalista relacional. Lo que pasa es que no al mismo nivel. Es decir, hay una disimetría. Yo no voy a la aula siendo uno más. Entonces, en esa disimetría que han borrado los pedagogos últimamente, lo encuentro muy incómodo. Además, no es cierto. Basta haber leído a los grandes clásicos, el último de ellos, Martin Buber, por ejemplo, para darse cuenta de que el mito de la igualdad se corresponde con otros tantos. Por otra parte, yo creo que la escuela no es un lugar para mirarse a una intususpección de tipo catártico. La escuela está para transformar la sociedad. Y, desde luego, transformar la sociedad con estos sistemas por competencias, que son incompetentes personal y comunitariamente, lo único que se hace, como se dice en México, es taparle el ojo al macho. Así como si no hubiera tantísimas cosas que cambiar, que pensar. La dimensión crítica de la enseñanza ha desaparecido. Hombre, no vamos a sustituir, no vamos a volver a los tiempos del palo y tentetieso, ¿verdad? Que yo, que nací en el 44, también incluso conozco de primera mano. Bueno, no, hombre, pero eso no tiene nada que ver con este paidocentrismo. Entonces, pues, por eso en mi libro, ese al que te refieres, que acabo de publicar... Maestros somos todos, sí, efectivamente, conozco. Pues, hago este salir de reflexiones. El maestro es otra cosa. No está sometido a la férula de los dictados de las epistemes hegemónicas. Y, bueno, ahora mismo me pillas con el ordenador abierto, escribiendo el último de mis libros, que se llama Y al maestro quién lo hace. Y ya solamente para no alargarme demasiado, porque no quisiera ser voraz, tengo que decir que yo conozco los sistemas de competencias desde que se gestaron en la UNESCO, porque yo estuve allí, tuve un cargo relevante, trabajando con Jean Piaget, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahora nos vienen arrastrando todo este sistema que solo sirve para generar sumisos al servicio del capitalismo, de la mano de obra barata, y grandes tecnologías, y muchos aparatos, y todo esto de... Bueno, madre mía, nos están vendiendo la educación a distancia, que es lo que es. Es como la universidad a distancia, que es estar a distancia de la universidad. Nos lo están vendiendo como si fuera enseñanza personalizada, my God. En fin, tendríamos tanto que decir que aquí me callo. Pues le agradezco enormemente que haya hecho esa puntualización, y precisamente porque cada profesor, o cada maestro, o cada persona en realidad tiene distintos puntos de vista. El objetivo del programa es unir tres distintos puntos de vista para que el oyente al final saque sus propias conclusiones, porque de la diversidad es de donde sale la realidad, en el fondo, o por lo menos la realidad que le vale a cada uno. Soy Paloma Hornos, y le doy a ustedes que nos escuchan mi bienvenida al programa de hoy. Esta mañana vamos a descubrir tres puntos de vista sobre la educación. Así que, sin más preámbulos, comenzamos. El profesor Carlos Díaz, al margen de todos sus doctorados, es un educador que a sus más de 70 años ha visitado casi todos los continentes, y tras sus viajes ha concluido que en cualquier parte del mundo, sin necesidad de títulos académicos, cualquier persona tiene la capacidad de enseñar y marcar de por vida a otra con el conocimiento. Esa es, al menos, la idea que transmite en su última obra, publicada por la editorial Narcia, Maestros Somos Todos. El subtítulo de su libro establece que Maestros Somos Todos, incluso quienes no lo somos. Profesor Díaz, ¿a qué hace referencia con eso de quienes no lo somos? Bueno, los que no lo somos técnicamente, con un título, ¿verdad?, pero todos enseñamos algo. Todo el mundo tiene poder, incluso los impotentes. El impotente tiene el poder de dar lástima, por ejemplo, y ese poder solo se ejercita por ser relacional. Si y solo si me da lástima a mí, él tiene poder. Si él da lástima pero no me la da a mí, él no tiene poder. Eso es lo que quiero decir, básicamente, ¿no?, con el libro. Pero todos enseñamos y hay gente que, incluso, pues, rechaza la enseñanza escolarizada y se queda en su casa enseñando a sus hijos, ¿no? Esta suma estolidez es increíble. El grado de aborrecimiento de la sabiduría objetiva, la vuelta al autodidactismo más roñoso, todo esto manifiesta el grado de narcisismo en que se encuentran algunos que creen que lo saben todo y que no necesitan estudiar. Mire usted, yo trabajo, yo estudio 14 horas diarias y eso nadie lo hace, no porque yo sea Dios ni nada parecido, simplemente porque hay que estudiar muchísimo. Yo, cuando era catedrático de instituto, que fue lo primero que fui hace muchísimos años, yo enseñaba filosofía con muchas veces hablando en alemán a mis alumnos, porque además de filosofía había que enseñar a leer a los textos a los alumnos. Y así sucesivamente siempre lo he hecho, porque yo no enseño solo filosofía, enseño filosofía, enseño lingüística, enseño musicalidad, una serie de cosas que no son curriculares en estricto senso. Eso es lo que quería decir. Hace un instante, hacía alusión a esas familias que deciden no mandar a los niños a la escuela, sino que educarles en casa, en lo cual me ha parecido que usted no estaba del todo de acuerdo con ello, pero a la vez, leyendo su libro, hay una premisa que usted lanza que es la de romper los muros de las aulas. ¿No se contradicen ambos conceptos? ¿O hacia dónde apunta esa premisa suya de hay que romper los muros de las aulas? Sí, bueno, yo no sé si se contradice, a mí me parece que no, ¿por qué? De lo que estoy hablando es que el profesor que se encierra con sus hijos, los encierra dentro de unos muros. El maestro que se enseña, que se encierra o la escuela, que se vuelve como la puerca, vuelve al gómito sobre lo que dicen que tiene que enseñar en el currículo, cierra la curiosidad, cierra la sabiduría, y hay que hacer todo lo contrario. Mire, yo soy muy estricto en cuanto a la calidad de la formación del profesor, es estrictísimo, pero a la vez creo que eso debe abrirse, por ejemplo, a cuestiones como, ¿qué está pasando con la sociedad en España? ¿Qué está pasando? ¿Qué relación tiene con lo que está ocurriendo en el mundo? Y todo eso son preguntas extracurriculares, y son extracurriculares porque el currículo está autoincurvado, cerrado solipsistamente sobre sí mismo. Eso es lo que quería decir. Y entonces, desde esa perspectiva que usted nos está planteando, ¿cómo nos podría explicar qué es la educación y, sobre todo, qué no es educación? Es que le oigo un poquito bajo. Si puede representar un poquito más, aunque sea incómodo para usted. No, no, por supuesto. Quisiera que nos explicara, desde su punto de vista, qué es la educación y qué no es educación. Bueno, pues la educación es lo de siempre, ¿no? Es que desde que el niño nace quiere aprender, está abierto a la realidad, y para él, cada minutito de su vida va siendo una llamada al sol, a la luna y a las demás estrellas, como decía Dante cuando veía salir a Beatriz. Y este, esta orexis e idénai, que decía Aristóteles, este deseo de saber, esto es lo que fundamenta la realidad relacional de la escuela. Y la pregunta, la llamada, esta inquietud es lo fundamentante en la escuela. La diferencia que tenemos respecto a las máquinas es que las máquinas dan respuestas, pero no hacen preguntas. Entonces, esa es la diferencia que hay entre la escuela y la máquina. En la escuela se hacen preguntas. Yo soy socrático, o si se quiere confuciano en esto, ¿eh? Y creo que no se puede enseñar hoy si el alumno no se ha hecho preguntas sobre aquello que va a recibir como enseñanza. Toda mi inquietud consiste en eso, en ser socrático, en que el otro, que es en principio para mí un forastero, pase a mi casa o a donde yo esté, o yo vaya a donde él está, y hablemos de lo divino y de lo humano. Y eso cada vez con mayor precisión técnica. Por ejemplo, yo en mi vida he leído libros que no sean en su idioma original, desde los clásicos. No es, a ver qué se nos ocurre entre todos. Bueno, eso será el principio, el primer paso del socratismo. Pero luego hay que remitir a los textos, un fiales, los textos de nuestros sabios, y luego a partir de ahí solamente pensar, solamente a partir de ahí pensar por cuenta propia. Tú fíjate lo que ocurre con esto del investigacionismo, ¿no? Yo que paso la mitad del año dando conferencias fuera de España, siempre me encuentro con lo mismo. Que el alumno investigue, pero ¿cómo va a investigar un niño que tiene seis años, hombre? A eso le llamamos investigar, pues entonces qué fácil es investigar. Investigar es aportar novedad. Y eso exige un esfuerzo, un desgaste y muchas cosas, mucha generosidad. Porque el tiempo que estás estudiando nadie te lo va a pagar. A mí por lo menos no. A través de esa investigación que efectivamente es adquirir, descubrir algo nuevo, sí que es cierto que quizá un niño de seis años sí que hace sus investigaciones para descubrir algo nuevo que es nuevo para él. Pero en cualquier caso, desde su experiencia como académico, ¿cuál considera que suelen ser los errores a la hora de compartir conocimientos? Bueno, el error y la verdad van entreverados. Yo no soy maniqueo, aunque soy objetivista. Creo que hay cosas verdaderas y cosas falsas. Pero la mayoría están entreveradas, por lo menos en el desarrollo epistemológico. Si nada es blanco ni negro. En el contexto de descubrimiento, diríamos. Entonces, bueno, pues hay multitud de oscuridades. Por ejemplo, la primera es que creer que un título le da a uno derecho. ¿Derecho a qué? Derecho a estudiar. Derecho a estudiar más. Mira, cuando a mí me han hecho por ahí doctor Honoris Causa en algunas universidades, yo les he dicho, pero no me hagan. No me hagan porque ustedes tienen la idea de que esto de ser Honoris Causa ya es la divina garza envuelta en huevo. Y no es así. Nosotros somos pobres estudiantes. Entonces, que amamos el saber. Y la amamos poco porque, aunque la amemos mucho, no lo alcanzamos. Entonces, esa es la gran tensión que existe siempre en la escuela. Y por otra parte, está en el diálogo. O sea, yo no puedo aceptar unos esquemas, unos paradigmas cerrados, tiesos, que yo mismo he visto cómo se hacían. Y que todavía están por ahí coleando estos sistemas de incompetencias. Y yo he visto cómo los hace. ¿Quién hace estos sistemas? La gente que ha desertado del arado. La gente que ya no es profesora. La gente que no conocía al alumno. La gente que está compuesta por burócratas y políticos. ¿Cómo podía yo esto decirlo sin escribir un libro? Por todo lo que he visto. Entonces, toda esta serie de cosas, ¿no? Hacen que la enseñanza, como decía el señor Ortega y Gasset, pues valía siempre, por lo menos tres lustros o cuatro, detrás de las necesidades de la calle. A la gente no se le escucha, no se sabe ni se piensa lo que la gente quiere pensar y saber. Sino que hacemos una inversión copernicana y conozamos, nosotros somos los académicos, por tanto sabemos. Yo cuando oigo la palabra académico me echo a temblar. Saco las pistolas, como decía Fichte. Porque la verdad son una cantidad de gentecita de estas que han hecho un doctoradito y que no sé qué, y que luego han entrado en la enseñanza y sin oposiciones, haciendo moqueta y tal. La verdad, tengo un concepto pésimo de la academia. Una vez, y ya con esto voy concluyendo, me dijo Piaggio, mira Carlos, asiste, vente hoy conmigo que van a hacer honoris causa. Bueno, le dijeron, y él iba delante de otro al que también iba a hacer honoris causa, dándole pataditas en el trasero y riéndose. Entonces, esa actitud, que nada tiene que ver con la tiesura y la, diríamos, la infecundidad académica, es la que a mí me parece más razonable. Se piensa que ese compartir conocimientos, la enseñanza en general, es, si tuviéramos que decirle que tiene un ritmo, es un movimiento descendente que va del adulto o del maestro al niño o al estudioso, mejor dicho, para no decirse el implemente estudiante. Pero, ¿qué aprende un adulto cuando, hablamos de enseñar a un niño, ¿qué aprende un adulto cuando enseña a un niño o a un joven? Bueno, lo que he querido decir, quizá me he expresado mal, es que no es ascendente ni descendente, sino que hay una causalidad circular. Porque dentro de cada maestro hay un padre, un adulto y un niño, esto ya lo sabemos por la psicología más elemental, ¿no? Entonces, el maestro tiene que descubrir el alumno que lleva dentro. Entonces, si no lo hace así, no puede ponerse, como llaman ahora empáticamente, ahora ya le llaman a ponerse en la pie, en los zapatos del otro, válgame Dios, como si hay muchos que no tienen zapatos, la mayoría, pero bueno, hay una causalidad circular que va creciendo espiralmente, como la espiral de Bernoulli, ¿no? Y va creciendo de esa manera. Entonces, ¿qué tenemos que aprender? Pues todos tenemos que aprender de todo. Por ejemplo, lo propio del niño es preguntar, preguntar hasta el cansancio, hasta el aburrimiento, la verdad es que a veces son insoportables con tanta pregunta, pero ya quisiera ser yo, un niño en muchas ocasiones, para aprender de esa ingenuidad, de ese asombro, de ese fauma que decía Aristóteles. Entonces, es un pensamiento, digamos, lateral, es un pensamiento creativo, es un pensamiento que pregunta las cosas desde otra, de una forma más centrífuga que centrífuga, en fin, y que tengo yo que aprender todo. Pues muchísimas gracias por ofrecernos esa mirada de que efectivamente no eres ni ascendente ni descendente, sino circular. Para terminar, profesor Díaz, hoy en día andamos escasos de maestros de vida, gente que cree y procura llevar a cabo lo que cree. Esa es la gran verdad. Me quedo con esto y te lo agradezco. Pues muchísimas gracias. Esa es la gran verdad. Pero, bueno, si al maestro no le gusta estudiar, ni leer, ni escribir, ¿cómo va a enseñar a leer y escribir? La motivación falta. Los profesores han escrito el libro que explican. Ninguno, casi nadie. Encima se burlan de uno, dicen, eres una coneja. Y yo les respondo a todos los estériles, les preocupa mi fecundidad. Porque llega uno ya a tener que recurrir a la ironía. Entonces, nosotros tenemos que aprender a leer y a escribir la realidad y a revisarla y a ponerla en contacto con otros lectores, lectoescritores, porque así progresa lo que llaman la ciencia, que en cualquier caso es una cosa bastante discutible. Y sí, falta el ejemplo del maestro. El maestro al que no le gusta enseñar, pues cómo va a enseñar. Al maestro que no le gusta leer ni escribir, que no ha escrito en su vida y que simplemente está ávido de ver lo que pone el Boletín Oficial del Estado, pues libera, no es domine. Pues muchísimas gracias, profesor Carlos Díaz, por recordarnos eso, que maestros somos todos e incluso quienes no lo somos. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, gracias. Un saludo. Para Nino Cervera, un maestro quemado y desmotivado puede arruinar la vida a un alumno. De ahí la importancia de recuperar la pasión, de sentirse inspirado para inspirar. El maestro se enfrenta cada día a un aula heterogénea como es, bueno, pues como es la propia sociedad. Nino, ¿cómo podemos llegar a todos los alumnos teniendo en cuenta que cada uno es diferente? Pues, Paloma, dedicándole el tiempo a conocerle. Así de sencillo que le dedicamos un montón de tiempo al contenido que hay que dedicárselo, pero por qué no dedicar siempre un ratito de cada clase a conocerles, ¿no? Incluso adaptar un poquito las materias a sus intereses. No es lo mismo tú, por ejemplo, enseñar una cosa desconectada de su realidad que tú intentas adaptar un poquito a la materia y a los intereses del alumnado. Al final, todo lo que te interesa, todo lo que tú experimentas, lo vas a coger de mejor medida que lo que no conoces. Entonces, la clave para llegar, en vez de llegar a cinco de tu clase, llegar a 25, es engancharles, conectarles, enseñarles que atiendan y conectar con sus inquietudes, básicamente, ¿no? Por eso es tan importante y ahí me pongo un poquito, aunque me encantó escuchar a Carlos Díaz, es un sabio y me encantó su propuesta y todo su recorrido. Sí, es verdad que para eso, para conocerles, hay que estar más en un plano de igualdad, ¿no? Si tú estás en ese escalón tan alto, desconectado del alumnado porque tú vienes a sentar cátedra, tú ahí ya no conectas, ¿no? Y los hermanos Johnson demostraron que se aprende más de los iguales que de una figura superior y también lo que decía Carlos Díaz, que es el principal problema de esta sociedad, ¿no? Que hay gente muy sumisa, gente con poco pensamiento crítico, eso se fomenta con la igualdad en el aula, que te puedan cuestionar, eso se fomenta porque es que no hay mayor sumisión y cancelación del pensamiento crítico que el profe todopoderoso que te tiene callado una hora y que como rechiste te pone un negativo y te sorprende, ¿no? Si les enseñamos desde pequeños a obedecer a esa figura del profe todopoderoso el día de mañana tendrán que obedecer a un jefe corrupto o a un político o a una persona que te maltrate, ¿no? Entonces yo creo que ahí es interesante todo ese tema de conectar con el alumnado, ¿no? De ser un poquito más, bajarles ese peldaño y mirarles a los ojos y ver qué les gusta, qué les interesa, qué les mueve. De hecho, con lo que comentaba el profesor Díaz, también pese a que él no estaba de acuerdo en que es una relación de iguales, en el fondo al final nos ha reconocido que la educación es circular y conecta mi niño, yo maestro, mi niño con el niño con el que estoy impartiendo. Por lo tanto, sí que en cierta manera se establece ese igual porque es desde donde conectamos. Si no, nos convertimos en personas, bueno, eso, subidas en un estrado impartiendo sabiduría totalmente desconectadas. Y al hilo de esa conexión que tú planteas con las inquietudes de los niños, vamos un poco más allá a los alumnos de la actualidad. ¿Crees que las metodologías educativas están adaptadas a los alumnos de la actualidad o van siempre con retraso? Paloma, yo creo que todos sabemos que no, que la sociedad avanza más rápido que las leyes educativas y es imposible, ¿no? Por eso hace falta profes vocacionales que estén actualizados constantemente porque es verdad que tú de repente pasan dos años y hay una nueva red social que están utilizando y están utilizando un lenguaje que tú ni dominas ni conoces ni conoces esa red social. Así es. Entonces, no hablo de que siempre hay que estar metido como en sus gustos, pero sí que no hay nada más eficaz para tú llegar a una audiencia que conocerla, ¿no? Eso es en cualquier ámbito, Si tú eres médico de familia no puedes conocer a tu paciente ni ayudarle si no sabes sus hábitos alimenticios, si no sabes sus rutinas, pues en la educación pasa exactamente lo mismo, hay que estar actualizados y totalmente. Hay metodologías que ya tienen 30, 40, 50 años que aunque la sociedad cambie tan rápido funciona, está claro que funciona tú hacer proyectos, funciona que el alumnado busque su propio aprendizaje tú siendo guía, ¿no? Sobre todo, como dijo Perkins, enseñarles a patinar, no enseñarles sobre patinaje, nos hemos pasado toda la vida aprendiendo sobre cosas y no aprendiendo a hacer cosas. En primaria se ven las partes de la planta, no sé si lo saben cinco veces las partes de la planta, no sabemos regar, una planta no sabemos podarla, cuántas veces vemos los músculos, cuántas veces vemos los nervios y los tendones, pero luego nos lesionamos y no sabemos hacernos un mensaje, quitarnos una contractura, ni siquiera sabemos estirar. Entonces, yo abogo, por supuesto que hay que dar teoría, hay que aprender a pensar, hay que aprender contenido, pero también hay que aprender practicidad, porque al final lo que no es práctico se te olvida. Dijo Erasmo de Rotterdam, ya que estamos citando muchos autores, dijo Erasmo de Rotterdam que no hay nada más estúpido que aprender lo que luego se va a olvidar. Tiene 500 años esta cita, ¿vale? 500 años, aprender lo que luego se va a olvidar. Si yo te hiciera un examen, Paloma, de todos los contenidos que has tenido en primaria y secundaria, ¿qué nota sacaría? ¿Y todos esos años dónde están? ¿Dónde quedan? Sí, tantas horas invertidas ahí delante sentada en mi mesa para que muchas cosas, el teorema del hospital. O sea, yo recuerdo haber sufrido con ello y es que ahora mismo me preguntan y no sabía ni qué es. Algo relacionado con las matrices. Y luego mi vida diaria efectivamente no lo voy a utilizar. Entonces, Nino Cervera es famoso, por así decirlo, por crear clases y impartir lecciones desde un punto de vista que conecta. ¿Cómo son tus clases? Cuéntanos qué podemos aprender de ti para captar la atención. Sí, a mí me gusta todo con un ejemplo. O sea, en vez de decirte cómo soy yo dando clase, pues te puedo decir de las últimas cosas que he hecho. Por ejemplo, en vez de dar la conquista de América y tú hablarles de la conquista y soltarles un rollo, obviamente tendrás que aprender cómo fue la conquista de América, pero puedes hacer un debate entre conquistadores y entre indígenas y así empatizan viendo los diferentes puntos de vista, aprenden oratorias, aprenden a defender una idea, a defender una idea, a aprender ese pensamiento crítico. Así aprenden mucho más la historia que si simplemente tienen un aprendizaje bulímico de meterse información y vomitarla. Luego tuvimos que ver el sector primario, la agricultura. ¿Qué hago? ¿Les pongo un libro de texto y les hago que se aprendan qué es el sector primario y su importancia? ¿O les digo que con móvil en mano salgan de clase y vayan a buscar una agricultora o una agricultora y les hagan una entrevista austada y aprendan de primera mano qué es la agricultura? Entonces mis clases son un poco así, son más vivenciales, son motivantes, intento capturar la atención y sobre todo quiero crear clases o intento crear clases donde el alumnado quiera ir, quiera quedarse y sobre todo quiera volver. ¿Influye la materia a la hora de hacer que los alumnos se participen, se enamoren y se vinculen con esa clase o realmente lo que interviene es la imaginación del profesor? Vale, yo creo que la materia influye un poquito, Paloma, no vamos a mentir, yo no creo que sea igual dar geografía y hablar de países del mundo y su cultura que dar matemáticas, siendo las matemáticas preciosas, pero yo creo que lo que realmente influye es el profe, todos hemos tenido ese profe o esa profe de mates o hemos conocido a alguien que te dice yo tuve una profe de mates que me hizo ver las matemáticas de otra forma, entonces incluso en las materias como comúnmente menos agradables, vale, a mí las mates me encantan, pero si tú haces una encuesta es la materia probablemente más rechazada, puedes darla también de otra manera, dejando de lado por ejemplo el cálculo y más la estimación, resolución de problemas, aprender a tomar decisiones, yo creo que cualquier materia si el profe es vocacional y es un buen profe y se implica, puede ser una maravilla y toda una experiencia de aprendizaje. Nino Cervera acaba de publicar su primera obra, eres el profesor eres el profesor que te hubiera gustado tener, publicado por Plataforma Actual, una guía práctica con técnicas innovadoras, educativas y sobre todo cómo aplicarlas en el aula. Nino, cuéntanos cómo surgió la idea de este libro. Pues mira Paloma, yo hace dos años después de la pandemia quise decir todo lo que vino de la educación porque me frustra mucho ver que la mejor profesión del mundo o la más útil muchas veces no se toma con la seriedad que debería o no se invierte o los profes no les gusta su trabajo. Entonces saqué un vídeo que se hizo muy conocido desde mi cuenta de Instagram que es como rinoceronte pero con n rinoceronte y a raíz de ahí me hice con mi huequito en el mundo educativo y poco a poco he ido recopilando muchas técnicas mías de mis compañeros he investigado he viajado y al final mi obsesión era escribir algo inspirador muy inspirador y sobre todo práctico porque creo que en la educación hay mucha lucubración mucha teoría hay mucho citar a los grandes a los grandes escritores pero a la hora de la verdad no te enseñan a dar clase en magisterio de máster de educación serán muy útiles lo que tú quieras pero yo cuando voy a dar una charla a estos lugares les digo gente ustedes cómo van a evaluar alumnado cómo van a controlar el aula cómo van a ser personas cercanas y gustas cómo van a ser para hacer que atiendan cómo van a dar una clase motivante cómo van a capturar la atención cómo van a entregar las habilidades y te miran como diciendo no sabemos y empezamos a dar clase el lunes entonces en todos los oficios hay miles de tutoriales hay libros para saber cómo pintarte las uñas o cómo cortarte el pelo o cómo confeccionar una camisa pero me faltaba a mí o no veía un libro que fuera completamente práctico y tocara todos los aspectos que hace falta para ser un buen profe qué contenido valioso voy a dar qué habilidades voy a entrenar cómo voy a valorar a mi alumnado cómo voy a hacer para conocerle cómo me voy a motivar como profesional cómo voy a hacer para que descubran su vocación y para mí esta paloma es mi mayor obsesión que a lo mejor no es el tema ahora pero para mí mi mayor obsesión es que todas las materias deberían estar dispuestas o una parte de ellas al menos a que el alumnado descubra a qué quiere dedicarse nos pasamos 36 años de media trabajando la misión de la educación debería ser prepararnos antes para descubrir nuestra vocación porque parte de lo que decía Carlos Díaz de una sociedad frustrada y anémica es porque nos dedicamos a cosas que no queremos terminamos segundo de bachillerato y decimos qué voy a estudiar dirección de empresas está de moda y la gente estudia cosas que no tienen que ver ni con sus intereses ni con sus habilidades y yo creo que la educación debería ser como un escaparate a mira el mundo es este qué camino vas a elegir y dedicarle un tiempito a diseñar ese sendero conjuntamente con tu alumno con tu alumno un poco al hilo del título de tu obra eres el profe que te hubiera gustado tener hago un pequeño cambio en la pregunta y te la traslado así cómo es el profe que te hubiera gustado tener pues a mí el profe que me hubiera gustado tener Paloma sería una persona que fuera justa que fuera cercana pero que fuera estricta que me enseñara las normas y las consecuencias y sobre todo como dije antes que me enseñara a elegir un estilo de vida o un futuro que tuviera que ver con mis habilidades que tuviera que ver con mis intereses yo hice ADE dirección de empresa y a mí esa carrera no me gustó para nada y descubrí mi vocación con 29-30 años a base de tropezarme y de probar cosas pero quizás nunca lo hubiera descubierto si no fue por un motivo del azar y hay una encuesta de ADE hace poco que arrojó el resultado que el 50% de la población en España cambiaría de trabajo no le gusta su trabajo entonces aquello es un problema estructural si tenemos a mucha gente trabajando en algo que no le gusta pues tendremos por otro lado a otras personas que se intercambiarían entonces para mí respondiendo a tu pregunta hubiera sido un profe que me conociera que me conociera de verdad y que me dijera Nino a ti que te gusta a ti que se te da bien que es con lo que el tiempo se te pasa rápido y yo le hubiera respondido me gusta ayudar a la gente me gusta escribir me gusta hablar en público me gusta diseñar soy creativo y claro si coges todos esos ingredientes pues quizás sale la profesión de profe ¿no? de ese mundo de empresa por lo menos del mundo de empresa de los estudios relacionados con empresa administración y dirección de empresa pasar a la educación cuando hiciste ese tránsito ¿tuviste en tu cabeza algún profesor de tu infancia o de tu adolescencia que te marcó para decirte es que esto es lo que yo quiero hacer? pues paloma muchas personas me preguntan eso y yo digo que lo contrario que ha sido por defecto nunca tuve ese profe y por eso me estoy dedicando mi vida a poder ser ese referente o ese profe para mi alumnado porque nunca tuve un profe que yo lleve en el recuerdo y que diga ay es que mi maestro mi maestra Antonia me marcó desde pequeño no no tuve ese profe y por eso de esa carencia quiero crear abundancia por decirlo de alguna manera ¿cuándo te decidiste que bueno mejor que decidiste ¿cuándo te diste cuenta de que era necesario innovar de la forma que lo haces tú en las aulas? vale te cuento una anécdota muy rápida tuve que dar el tema del barroco que no es el tema más agradable para el alumnado puede ser muy interesante pero hace 400 años y tú le explicas el barroco como diciendo señor puedes dejarme salir ya al recreo entonces bueno me planteé hacerlo de una manera súper interesante motivante hacer muchos repasos esquemas que les quedara clarísimo porque claro como era un tema que yo sabía que no les interesaba digo esta vez lo van a tener que aprender sí o sí y se lo van a aprender muy bien paloma hice un examen todo el mundo sacó un 9 o un 10 en el barroco y yo con el pechito hinchado lleno de orgullo dije me puse la medallita de oh qué buen profesor ¿sabes qué hice? paloma a los 4 meses más o menos les volví a hacer el mismo examen ¿cuál crees que fue el resultado? sacaron un 1 o un 2 porque se quedó todo como se nos ha quedado todos los conocimientos la pregunta que nos lanzabas antes ¿no? se ha quedado entonces tengo que cambiar mi manera de dar clase porque estuvo un mes y medio dando el barroco y al final se acuerdan de 4 cosas digo pues no será mejor coger no esas 4 cosas pero a lo mejor coger 10 cosas recortar un poquito darlas más en profundidad y que aprecien un texto de Cervantes de Quevedo una pintura y meterles ahí y meterles a lo mejor el gusto por el arte por la escritura o que creen una red social de Cervantes y que cuelguen en el Instagram o en el Facebook o en el TikTok lo que Cervantes hubiera hecho a día de hoy y por lo menos conecto con sus intereses a la vez que doy el contenido de algo pero lo que está creando es que el otro no funcionaba porque estuvo un mes y medio aprendiendo sobre el barroco casi que para nada para que se quedaran con tres ideas superficiales y así es siempre porque el cerebro tiene una limitación y porque el alumnado está 6 horas todos los días sentados en un aula 6 horas 5 días a la semana 18 años de su vida es imposible materialmente que todo lo que estudias y memoricen se acuerden de hecho ¿y para qué? si tenemos ya la información en el móvil de hecho ya hay de hace muchos años cosas que se llaman memorias internas yo creo Paloma que si los seres humanos del futuro dentro de 50 años nos miraran a día de hoy estarían diciendo tú sabes que había una gente que se sentaba en un espacio cerrado 6 horas al día metiéndose en la cabeza que ya tenían en el móvil es que es anacrónico si lo pensamos ¿no? Sí es totalmente surrealista Nino Cervera para terminar ¿qué recomendarías a un profesor? porque la gran mayoría de nuestros oyentes pertenecen a la comunidad educativa y cuando digo pertenecer a la comunidad educativa me refiero tanto al profesor como a las familias ¿qué le recomendarías a un profe para mantener a lo largo de los años la pasión por su profesión? Pues una cosa que a veces cuando pasan los años se nos olvida que tenemos la profesión más importante del mundo la más importante junto con la medicina la medicina puede curar un cuerpo pero es que la educación puede cambiar el futuro no solo de una escuela el futuro de un país el futuro del mundo entonces tienes que levantarte cada mañana diciendo soy el mejor profe que ha existido y puedo cambiar el mundo soy un superhéroe pero una super heroína que con el paso del tiempo y el desgaste se nos olvida que tenemos realmente una capa de este superhéroe detrás y sacárnosla y decir mira es que yo puedo cambiar el mundo estoy cambiando el mundo estoy haciendo la labor más importante y meternos eso en la cabeza y también sobre todo diseñar clases inolvidables clases interesantes todos los profes estarán de acuerdo conmigo cuando me escuchen en que esos días que tú tienes una clase que te gusta especialmente preparada con una actividad motivante que sabes que les gusta ese día vas más feliz a dar clase aunque cueste un poquito quizás dedicarnos el tiempo a diseñar estas clases a las que nos hubiera gustado ir igual que seguro que tú Paloma estás diseñando el programa que a ti te gustaría escuchar sin duda claro es que es inevitable que le puedo ofrecer yo al mundo pues eso que yo creo que a mí me gustaría e imagino y pienso que le gustaría a los demás Nino Cervera gracias por ser una inspiración a la hora de crear esas bueno no crear esas clases inolvidables no utilizando una frase que tienes tú en tu obra introducir la vida dentro de las aulas muchísimas gracias encantada espero que hayas disfrutado gracias para Sergio Marina nuestro tercer invitado educar es un proceso bidireccional en el que educador y educando dan y reciben al mismo tiempo sin jerarquías ni autoridad Sergio y que recibe el educador bueno el educador recibe la sabiduría del alumno en este caso la sabiduría de ese ser que tiene enfrente cuando hablamos de educación querida Paloma tenemos que tener muy presente que la verdadera educación tiene que ver con el sacar tiene que ver con el extraer y a veces hemos reducido lamentablemente el proceso educativo un proceso educativo que me gusta siempre acotarlo con dos elementos muy importantes que son que la educación es atemporal es decir no responde únicamente a los años concretos de la vida de un ser humano todo educa y todo puede ser educado y ese viaje dura desde que nacemos hasta que partimos y en segundo lugar siempre reducimos porque es verdad tiene un peso importante la educación en el ámbito educativo institucional y evidentemente también en el ámbito familiar pero en cada ámbito en cada circunstancia de nuestras vidas en el ámbito lúdico en la dimensión incluso laboral tenemos una oportunidad de oro para poder ejercer esa educación que insisto tiene que ver con el sacar con el extraer las capacidades tiene que ver con el extraer los dones y talentos de ese ser humano toda su potencialidad como ser que es y evidentemente plasmarlo en la cotidianidad no sólo para el beneficio personal evidentemente sino también como no puede ser de otra manera para el beneficio de todo el mundo y ahí sí que cobra bajo mi humilde sentir el verdadero sentido que tiene la educación reconocer una relación de tú a tú comprender que una cosa es el conocimiento y como bien decíais y nuestros invitados han apuntado a ello el conocimiento muchas veces es efímero claro que sí porque un conocimiento solapa otro conocimiento y lo vemos a través del modelo científico lo que hace unos años era A a día de hoy es B y mañana será C quiere decir que al final lo que prevalece es la sabiduría es decir esa capacidad inherente a todo ser humano que no tiene que ver con el conocimiento sino que tiene que ver con lo interno y se plasma en nuestra cotidianidad se plasma a través del día a día y todo ser está en disposición de plasmar esa sabiduría tenga ese niño cuatro años o tenga 70 años siempre está en disposición de poderlo plasmar eso sí la tarea evidentemente del educador es proporcionar el entorno proporcionar las condiciones para que ese potencial pueda florar por sí mismo y esa es la tarea como padres que tenemos todos la tarea como docentes la tarea como ese director de empresa que tiene a sus trabajadores y tiene que observarlos y tiene que ubicar bien y colocarlos con su potencialidad en el lugar que corresponde bien para mí eso honestamente es la verdadera educación la que permite tener un objetivo claro ser felices y si uno analiza en primera persona lo que es la educación se dará cuenta que se tiñe siempre ya sea en casa ya sea en las escuelas siempre de mucho dolor y sufrimiento es muy curioso pocas veces recordamos ¿verdad? es verdad que hay episodios bonitos y maravillosos pero en líneas generales siempre nos queda un sentido un gusto amargo amargo ¿verdad? tiene que ver con eso querida Paloma porque la educación hemos convertido en un ejercicio de poder me gusta a veces definirlo donde únicamente transmitimos conocimiento y muy interesante Paloma proyectamos desde el educador todas nuestras inseguridades todos nuestros miedos todas nuestras incapacidades a el educando es decir al final proyectamos toda nuestra forma de vivir en ese ser que tenemos delante y encima esperamos que ese ser o esas personas viva la vida como nosotros pensamos se comporten como nosotros creemos y claro esa relación pues evidentemente siempre conlleva pues mucho mucha insatisfacción Sergio Marina es autor de diversas obras precisamente relacionadas con ese extraer potencialidad del que hace la alusión y la última se titula educar conscientemente el viaje educativo empieza por uno mismo ya es en sí una declaración de intenciones publicado por la editorial consciente cuéntanos Sergio a quién va dirigida y qué podemos encontrar en ella pues querida Paloma es una obra que simplemente trata de invitar a la reflexión no soy muy amante de los métodos no soy muy amante de las técnicas porque creo honestamente en el ser humano y cada ser humano tiene unas necesidades muy distintas para unas personas les puede ayudar una herramienta pero para otras pues según sus necesidades sus motivaciones pues no les no les puede ayudar por tanto es una obra que simplemente permite hacer una reflexión profunda primero como educador de qué manera podemos trasladar en nuestro día a día una educación mucho más consciente mucho más sentida que ponga a la persona que ponga al alumno en el centro de la experiencia donde no sólo velemos por desarrollar el intelecto sino que cuidemos también a esa persona a ese ser humano lo comprendamos desde su dimensión holística y eso significa pues aprender a enseñarle a que tiene un cuerpo físico de qué manera lo puede cuidar de qué manera lo puede pues eso mejorar en su día a día también su ámbito energético su mundo mental tan importante ¿verdad? en esos niños de 6-7 años que empiecen a conocer lo que pasa por su mente de qué manera podemos ayudarle a estabilizar sus procesos mentales a generar un equilibrio interno mucho más sereno y evidentemente y tú lo sabes mejor que nadie paloma el ámbito emocional es decir si entendemos el ser humano como un todo tenemos que ir hacia una educación donde permita que la persona pueda comprender su mundo emocional gestionar adecuadamente esas emociones y evidentemente ya iríamos también a un plano mucho más profundo que es la dimensión espiritual que se manifiesta en el día a día a través de los dones y talentos es decir la educación tiene como claro objetivo uno sacar esos dones y talentos observar cuáles son esas capacidades inherentes inmanentes de cada ser humano y permitirle que eso se pueda aflorar y si eso se hace de una manera humilde de una manera cuidadosa ya se puede observar desde los primeros años de vida donde tiene ese rasgo ese ser ese niño donde tiene esas cualidades si va hacia el arte si va hacia otro tipo de manifestación y lo que tenemos que hacer pues es pues acompañarle a que poco a poco él vaya descubriendo descubriendo relacionándose con ello y pueda pues plasmarlo en su día a día como así fue es que la educación de los verdaderos sabios de la sabiduría antigua y perenne siempre había sido así a través de la observación a través de de las preguntas como decía nuestro compañero esa hermenéutica de verdad de poder ayudar a las personas a través de su propia reflexión a potenciar una mente superior que es la mente que se pregunta las grandes preguntas del ser humano todo eso ayuda enormemente y nada tiene que ver con una edad biológica hay personas niños con 10 años que todo esto pues ya lo llevan de serie porque son personas sabias por naturaleza como todos somos pero están preparados verdad entonces no limitemos ni encorsetemos a las personas por edades por estructuras por capacidades porque nos perdemos y desestimamos todo el potencial que tenemos y es inabarcable inabarcable por tanto son reflexiones simplemente cuando hablamos de crianza uno de los conceptos que suele salir inevitablemente y ha de ser así es el amor incondicional en tu obra precisamente llevas ese concepto de amor incondicional esa figura mejor dicho esa necesidad de amor incondicional lo trasladas al mundo de la educación y cómo definirías el amor incondicional eso en el ámbito de la educación cómo se plasma cómo se manifiesta pues el amor incondicional querida Paloma es el respeto al final se plasma eso en el respeto ante la persona o ante las necesidades que tenemos enfrente y cuando una persona trata de amar de forma incondicional ya lo dice la palabra es decir se olvida de su condición se olvida de su género se olvida de sus capacidades intelectuales de sus capacidades al final contempla a la persona como ese todo ¿verdad? y lo escucha lo atiende lo observa con un profundo respeto y pues se adapta a las necesidades es que esto yo creo que es muy importante que hemos perdido por completo porque al final no nos engañemos estamos haciendo un molde de ser humano un molde que piense sienta y actúa todos de la misma manera ¿para qué? pues bueno pues a veces para responder a esas necesidades sociales ¿verdad? y nos hemos convertido tanto en casa como en las aulas en un modelo puramente competitivo es decir en la competición entre alumnos entre personas que es lo mismo que vivimos en la sociedad ¿verdad? llegar a no sé qué objetivo y si tengo que llegar pues porque tengo que pisar a no sé quién bueno pues es que ese es el sentimiento de la competición ¿verdad? ya nos han entre comillas desde los primeros años de vida ya hemos aprendido a sobrevivir a través de eso de tengo que ser el primero porque hay una nota que me van a cuantificar porque si no soy o sea al final es una selección natural de alguna manera de supervivencia ¿verdad? por tanto el amor incondicional se expresa a través del respeto a saber que cada ser que cada ser humano que cada niño tiene sus tiempos tiene sus motivaciones tiene sus anhelos tiene sus también sus angustias y hay que saber escucharlos y hay que saber percibir claramente en qué punto está ese ser si tiene da igual si tiene 15 años como si tiene 40 años y el objetivo insisto tiene que ser que sea feliz que plasme esa felicidad que lleva consigo y eso pues es nuestra tarea y ese es el amor incondicional cuando permitimos que cada ser humano se exprese como es como es en esencia no como nos gustaría que fuera o ese ser que pensamos que debería sí mi hijo tiene que ser abogado ¿verdad? porque aquí toda la familia pues eso tenemos una saga claro hemos sido abogados y volvemos a proyectar en ese ser nuestras necesidades nuestros anhelos bien y ponemos y lo ponemos en un segundo plano y eso sí claro yo lo percibo en mi día a día cuando llegan esa treintena de edad o a veces los 40 ese ser entra en quiebra ese ser entra en un profundo debatimiento porque no encuentra sentido de vida y claro no lo puede encontrar porque bien ha vivido la vida a través de los demás y la educación tiene que responder a eso precisamente y la compasión y el amor incondicional tiene que ser para realmente acompañar desde el respeto y desde la libertad y sin miedo a ese ser humano para que se exprese de una forma libre no quiere decir paloma que valga todo porque la vida evidentemente tiene que haber límites límites conscientes que la persona por sí misma pueda evidentemente comprender dónde está todo pero no juguemos a través del miedo y en la educación somos los primeros que usamos el miedo a veces en forma de castigo en forma de premio para conseguir para que en definitiva esa persona responda a lo que nosotros queremos y eso desde ese planteamiento de educación consciente que nos invitas a por lo menos a explorar existe lugar para el miedo no puede existir lugar para el miedo porque si no no hay libertad querida paloma la libertad y el miedo van de la mano es decir son opuestos el miedo cuando hay miedo no hay libertad y si hay libertad en este caso no puede haber miedo es decir al final lo que hacemos en la educación muchas veces es proyectamos nuestras inseguridades en los niños proyectamos en nuestros hijos nuestros miedos ellos crecen a través de nuestras perdóname la expresión miserias emocionales los condicionamos a través de nuestra figura por tanto claro que se puede educar desde una posición mucho más amorosa respetuosa y libre y ayudando evidentemente a que esa persona ese niño ese adolescente o ese compañero de trabajo que puede ser más productivo si le damos herramientas para que pueda gestionar su ámbito emocional pues podrá florecer un gran potencial pero es verdad que nos hemos hecho del miedo nuestro gran aliado porque nos ha ayudado a sobrevivir y sobre todo a condicionar a los demás porque a través del miedo y si no haces esto pasará lo otro y si no sé cuánto no te daré lo que te gusta ¿verdad? siempre andamos con ese juego perverso de la sanción del premio para al final pues eso anular la capacidad reflexiva tan importante que tenemos todos la capacidad crítica esa autenticidad que tenemos que recuperar todos es que deberíamos de pensar todos los seres humanos de una forma diferente tener nuestro propio criterio no el que nos han infundado no el que nos han creado a través de nuestros dogmas de nuestras posiciones rígidas ¿verdad? como a veces nos pasa a los padres ¿no? esto se tiene que quedar así sí los tiene que ¿verdad? esos a los que nos anclan tanto muchísimas gracias Sergio Marina por recordarnos que el viaje educativo siempre empieza por uno mismo y gracias por acompañarnos en esta mañana también quiero dar las gracias al profesor Carlos Díaz y Anino Cervera por compartir con nosotros desayuno y charla en el día de hoy gracias a los tres y como no gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana ya lo decía la escritora Jodi Picult el hecho de que te preocupes por ser un buen maestro significa que ya eres un buen maestro hasta aquí el programa de hoy recuerden tenemos una nueva cita la semana que viene desayunamos juntos cada domingo a las 9 de la mañana en Crecer con Paloma Hornos Música 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 Gracias.